hola a todos bienvenidos a este es su canal de todo un poco tutoriales en esta ocasión les traigo un videito un unboxing sobre un equipo xiaomi Mi Note 10 acompáñame a verlo vamos a abrirlo juntos bueno vamos empezando vamos a abrirlo de alguna manera de alguna esquina vamos a ocupar la paleta del unboxing esta si es la precisa para empezar debo decir que el cartón está sumamente elegante está muy bonito como ven no hay afección por lo que se echó el alcohol no hay afección para nada en la parte frontal tiene esto que dicen nos 10 el símbolo de xiaomi ya no hay todas las características que nosotros estábamos acostumbrados a ver en la parte trasera ahora tenemos la parte de abajo estos son los emails así que voy a taparlos y ahí tenemos las características del dispositivo tenemos mi Note 10 Aurora Green 6 GB de memoria RAM 128 GB de memoria ROM interna de la cajita igual es muy agradable vamos a dejar un ratito esto por aquí vamos a seguir vamos a seguir con el video empezando apenas uno se abre pues obviamente tiene una buena pinta una buena apariencia no se lleva así como que si está bonito y aquí está el dispositivo lo vamos a dejar un ratito a un lado mientras nosotros vemos que más trae esta cajita el material de aquí está agradable no es el típico carzoncito que se dobla no es un material agradable veamos el siguiente que él trae y seguramente viene el protector ahora tenemos la llave manuales y el protector clásicamente ahora están trayendo todos los dispositivos transparente que viene de fábrica igual los manuales etc etc bueno esto lo vamos a dejar de ladito que más trae trae el cable tipo C por cierto un cable tipo C que más trae por acá necesitamos la paleta de los unboxing presente ok la paleta de los unboxing se hace presente lo que acabo de notar es que no viene auriculares a menos de que estén en este espacio vamos a ver vamos a ver no, no hay auriculares no hay aurífonos este dispositivo no... y si tiene para él ya de aurífonos sin embargo vemos que en la caja no vino y no hay bueno lo voy a guardar esto está ahí le digo la cajita por aquí y bueno por el momento vamos a dejarlo de ladito y vamonos al dispositivo la paletita por favor por acá muchas gracias paletita ok tenemos el dispositivo la primera impresión tenemos aquí 108 megapixeles de cámara que es lo que en realidad más llama la atención de este dispositivo podemos ver que dice 108 megapixeles de cámara luego vamos a ver el funcionamiento claro está en este video igual voy a colgar una fotografía tomada con con un dispositivo un nod 8 de 48 megapixeles y luego la misma fotografía tomada con este de aquí a 108 megapixeles y vamos a ver la diferencia ok prosigamos de pantalla dice que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco cámaras tenemos cinco cámaras en la parte trasera ok la pantalla tenemos que es curva que es AMOLED significa que además que les comento que tiene un acabado bastante agradable toda pantalla curva de hecho estéticamente se ve muy bien por lo menos estéticamente tenemos algo también muy agradable que dice 5260 mega amperes significando así que tenemos una batería súper potente una batería súper potente pero tenemos que ver cómo va con el funcionamiento a ver si el consumo del equipo es proporcional a la batería si no lo mismo que nada vamos a retirar a primera mano apenas no se ve el dispositivo pues es un poco pesadito es un poco pesado un poquito más de lo normal de los dispositivos que no está está acostumbrado eh tendría que ver el peso en gramos exactamente cuánto tiene de peso pero está a primera mano un poco pesadito pero se siente muy bien en la mano se siente muy bien es súper agradable me recuerda la sensación más o menos del Samsung Galaxy S6 Edge como aquí también vemos dice 108 megapíxeles dice que tiene un zoom por 5 y bueno vamos a encenderlo mientras se enciende les comento que tiene una cámara delantera lo que es muy común ahora en los modelos que se está realizando a los costados tenemos para colocar la tarjeta 5 con la expansión de la tarjeta SD las teclas de volumen y acá de este lado no tenemos nada no absolutamente nada en la parte de abajo tenemos el parlante que es muy clásico eh en este tipo de equipos están siempre sacando eso es algo que puedo decir y debo decirlo que no me agrada mucho que tiene una sola salida de audio más adelante vamos a ver si repercuten algo por ejemplo cuando uno esté jugando o alguna cosa pues no a ver si algo involucra de que por si acaso se toque uno y con eso se bloquee el sonido la pantalla está súper agradable se ve muy bien se ve muy elegante y 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 ya inicio acabo de iniciar eh la impresión que me acabo de llevar al momento que acabo de iniciar es bastante agradable completamente agradable tiene colores súper vivos la interfaz súper amigable se ve súper agradable se ve súper bien sinceramente se ve súper bien y tal como ya mencioné al principio eh estéticamente la pantalla curva le da otro toque al dispositivo da un toque súper agradable y de hecho en algunos puntos de expositivo por ejemplo se puede ver más a los costados más hacia los costados ya que no está limitado eh si hacemos hacia arriba está el buscador de google y como mencionaba ya que eh no está completamente limitado como las otras pantallas esto tiene ya la curva entonces pues siempre podemos ver más un poco hacia la esquinita y tiene también como un tipo margen de color negro que está cubriendo todo eh todo el display todo lo que uno se puede percibir ahí está cubriendo todo que en realidad está bastante agradable ok vamos a ver en configuración acerca del teléfono podemos ver por aquí almacenamiento almacenamiento del sistema 10.89 GB almacenamiento total disponible 112.89 total 128 GB 128 GB memoria interna la memoria RAM de 6 vamos a ver este menú está está normal está normal normal igual que que el que el que el Note 8 el Note 8 Pro porque yo ya he tenido esos dispositivos y puedo decir que está prácticamente igual igual idéntico no le veo ninguna otra diferencia obviamente que se siente en cuanto a velocidad se siente muy bien tendría que probar en juegos medio pesados para ver a cuanto corre en cada juego etcétera etcétera ¿no? vamos a ver lo que más nos importa dice zoom por 50 zoom por 50 que se siente muy bien que se siente muy bien que se siente muy bien aquí no hay un poke bastante bueno bastante rápido vamos a aumentar muy agradable no se si ustedes pueden verlo bien voy a intentar hacer que lo vean bien pero tiene un zoom super agradable acabo de hacerle un zoom y se puede observar vamos a ver si traigo esto por aca miren super agradable no pierde no se pierde no se pixelea como uno esta acostumbrado a mencionar wow sinceramente me ha sorprendido de primera mano me ha sorprendido esto es una belleza la calidad es excelente tiene un zoom excelente ok es lo que tenemos eso a primera mano vamos a seguir observando puedo sentir como un poquito calienta el dispositivo al estar utilizando la cámara de 108 megapixeles un rato siento como esta un poco tibio el dispositivo un poco caliente supongo que obviamente tiene que ser por la potencia de la cámara entonces eso ocupa mucho procesador porque es sinceramente sorprendente meter una cámara de esa cantidad de pixeles en un dispositivo con si mal no recuerdo este es un dispositivo con microprocesadores snapdragon es por el motivo de que en los microprocesadores actuales prácticamente hasta donde yo estoy entendido no es compatible meter una cámara de este tipo de capacidad porque no soporta entonces por ese motivo se trabaja con este microprocesador con esta versión que es la snapdragon no recuerdo la serie exacta pero es con snapdragon hasta donde se que trabaja de microprocesador bueno eso son las impresiones a primera mano de este dispositivo superficial es un unboxing super superficial como para que lo conozcan como para que se lleven las impresiones y eso bueno mi gente eso ha sido todo muchas gracias por ver este video si te gusto dale like comenta si tienes alguna petición de algún tutorial igualmente déjame en la cajita de comentarios y como nota final que pena vino sin audífonos vino sin audífonos trae jack para audífonos pero no trajo los audífonos me estafaron me siento estafado muchas gracias mi gente por ver mi video Dios les bendiga chao chao recuerden quédense en casa chao chao